Hola Diablones, su cafecero les presenta el día de hoy, señales ocultas de que Smoke nos traicionaría en GTA San Andreas. A pesar de que muchos no notaron la falsedad de Smoke al inicio de la historia, tal vez porque estaban muy pequeños cuando lo jugaron, o porque simplemente no le dieron importancia, el juego nos dio unas señales muy claras de que Big Smoke iba a traicionar a CJ y al Grove Street. Pero bueno, para eso está su cafecero favorito, para analizar los momentos en que la Golda Manteca se delataba sin darse cuenta. CJ al llegar a Los Santos, va directamente a su casa en el Grove Street, cuando entra, se sienta a ver una foto de su madre, la cual falleció días antes debido a un atentado que ocasionaron los balas. Su Ed Raider y Kendall, se encuentran en el sepelio, mientras que Big Smoke estaba en la casa de los Johnson. Muchos tienen la teoría de que Smoke se ocultaba dentro de la casa de CJ para sacar del camino a su Ed, cuando este llegara del cementerio, lo cual es poco probable, debido a esto. Para empezar, Big Smoke había dejado su coche estacionado frente a la casa de los Johnson, así que es improbable que su Ed se dejara sorprender por Smoke al entrar a la casa. Y para terminar, me niego a creer que Smoke sea tan tonto como para infiltrarse en un sitio y dejar una evidencia tan obvia como lo es un carro estacionado frente a una casa. También han dicho que Smoke demostró ser un traidor, debido a que no estaba presente en el sepelio de la madre de CJ, pero tampoco es así. No significa que lo esté justificando, pero supongo que la verdadera razón por la cual Smoke estaba en la casa de los Johnson, sería esperando la llegada de CJ, recordemos que CJ venía llegando del aeropuerto, ya que para ese entonces, él vivía en Liberty City. Así que pensemos que su Ed le dijo a Smoke que fuera a buscar a CJ a la casa, y así llevarlo al cementerio para que le diera el último adiós a su madre. Así que, la primera señal que nos da el juego de la traición de Big Smoke, es cuando suelta el bate, el cual cae encima de la foto de la madre de CJ, señal de un mal presagio. Es evidente que Smoke hizo esto sin intención, pero como dicen, el delito acusa. El grupo al salir del cementerio, es atacado inmediatamente por un grupo de balas que se encontraba deambulando por la zona, en el ataque el carro de Smoke es destruido, cualquiera pensaría que Big Smoke planeó esta jugada, pero si detallamos lo que hace cuando aparecen los balas, veremos que él también ataca a los enemigos. Pero, si le prestamos más atención a la escena, podremos ver que el bala, está apuntando exclusivamente a su Ed, mientras que Big Smoke, está disparándole a la maleta del carro. Cuando estamos escapando en las bicicletas, el carro de los balas muchas veces nos pisará los talones e intentarán parrandearnos, pero supongamos que en el lore del juego los balas en estos momentos no tenían a CJ como prioridad, sino a su Ed, y esto se puede comprobar porque en una mini cinemática, los balas se pegan detrás de su Ed. Así que el plan era mandar a su Ed con San Pedro, y esto lo podemos comprobar, ya que los balas nunca van a atacar a Raider ni a Smoke, de seguro a nosotros nos atacan para darle más dificultad y drama a la misión, o sea, la jugabilidad no canónica. Watch en esta tontería raza, balas atacando a los balas, por estas razones no se debe tomar en serio la jugabilidad de este juego xD. Así que, digamos que sí, Smoke fue el que planeó el ataque de los balas cuando salieron del cementerio. Su Ed es un inútil, nunca hizo nada importante por el barrio. ¿Qué dijiste mantecoso? Eh, bueno, que CJ nunca cambiara, siempre hace vídeos para asustar a los niños. ¡Ajá, se mamó! Otra de las señales más contundentes que delataban implícitamente a Big Smoke como un traidor, era cuando CJ, o cualquier otro personaje, tocaba el tema de lo que le sucedió a la madre de CJ. La verdad es que no sabría decirles si hasta este punto ya Ryder era un traidor, pero cuando CJ quería hablar sobre el por qué le hicieron eso a su madre, Ryder afirmó que los enemigos iban a por su Ed, mientras que Big Smoke evadía el tema y cualquier pregunta que le hacían. Sí, pero la gente le gusta hablar, ¿no? En cualquier caso, eso es la mitad de los santos que te hablas. Sí, estás bien, mi mal. ¿Será que Ryder dijo lo del sabré verde inocentemente? O tal vez se le chispoteó y por eso Smoke hizo dijo que habían muchos sabrés verdes en la calle. La verdad un completo misterio. Otra señal que fue más clara que las anteriores, se puede apreciar en la misión Drivetru, en la cual la pandilla sale a compartir comiendo pollo frito en el Club Kimbell, cuando de pronto ven a un carro de los balas que los estaban acosando. En el momento que a Smoke le toca pedir su orden, veremos que pide una cantidad de comida exagerada, con el propósito de hacer que el local tarde bastante tiempo en prepararla, y así los balas poder salirse con la suya, recordemos que la misión de los balas en este momento era la de silenciar a dos miembros importantes del Grove Street, con el mismo modus operandi que implementaron para llevarse a la madre de su Ed y CJ por error. En la misma misión, luego de que Smoke termina de pedir su orden, CJ le dice a su Ed que tiene que contarle lo de su mamá. A lo cual su Ed le responde que intenta no pensar en ello, pero cuando vemos que su Ed se abre más al tema, Smoke lo interrumpe bruscamente, con la intención de no hablar del suceso. En el momento que nos toca enfrentarnos a la otra banda, escucharemos que Ryder y su Ed, andan flameando a Smoke, porque este no los ayuda a dispararle al carro de los balas para detenerlo, a lo que Smoke responde, que cuando deje de comer disparará. La verdad es que es sorprendente el nivel de tranquilidad que tiene Smoke en un momento tan crucial como este, se nota a leguas que todo fue un picheo de parte de Smoke para que los balas entraran al Grove Street. Al derrotar a los balas, su Ed nos pide que llevemos a la banda de vuelta al Grove. Luego propone que todos entren a su casa para tomar unas birras, pero Smoke se niega, y le dice a CJ que lo lleve a su nueva casa. La pregunta es, ¿por qué Smoke se niega a compartir con sus colegas? Lo más probable es que quiso que lo lleven a su casa para informar que la misión de los balas fue un fracaso. Además CJ le pregunta por qué decidió mudarse del barrio, dándonos a entender de que Smoke se alejó del barrio poco a poco. Más adelante, CJ al ir a la casa de Smoke, se topa con los agentes Tempendi y Pulaski. Dos miembros de la organización antipandillas de los santos. Muchos pensamos que quizá los policías estaban extorsionando a Smoke para que actuara en contra del barrio, pero al final de la historia nos damos cuenta de que la avaricia y el hambre de Smoke por el poder, hizo que se corrompiera y traicionara a sus colegas y a todo lo que alguna vez fue importante en su vida. Y aunque este último punto tenga que ver más con la jugabilidad que con la historia canónica, no deja de ser curioso que Smoke sea el único aliado en las misiones el cual si lo atacamos, él también nos atacará a nosotros hasta mandarnos al hospital. Smoke, ¿por qué me traicionaste? Tú eras como mi hermano. Es confuso, ¿verdad? Sin embargo, Skibid y Mew Insigma está mal, todo el globo de texto te lo hace saber, te notas chat con pensamientos de decadencia, esa sensación de compa soy un buen compa de que ya el Prime no volverá a ser como antes, ya ya mi joya, venga la alegría NPC un vídeo mami gente, Insano Heroico, Bobicraft Descuido, Chamba Goku Wop, Ojo Lero Wachi 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 Wá, Tito Calderón, Oh me está comiendo buscar, ahora podría decirse, fuiste un insano sin saberlo.